Los que están aquí, los agricultores, los compañeros. Miren compañeros, yo vine aquí y fui al IAD y me reuní con el Presidente de la República el 14 de abril. Y yo quiero que ustedes tengan algo claro, porque yo quiero aclararle algo. Yo soy una trabajadora comunitaria. Yo voy a cumplir nueve años en el Congreso de la República, haciendo un trabajo social, sin mirar color. Sin mirar al partido. No me importa que voten por mí y que no voten, porque nunca he hecho eso. Ahora, cuando se dirigen a mí, asociaciones para hacer proyectos, yo cumplo con llevarlo hasta donde la institución que haya que llevarlo. Nunca le he dicho que no a nadie para gestionar, porque yo soy la diputada de la provincia de todo el mundo. de los que votaron, de los que no votaron, de los blancos, de los morados y de los rojos. Yo tengo 20 años en esta provincia, día y noche, trabajando. Cuando no era diputada, era médico, soy pediatra, y ustedes saben, a las 12, a las 1, a las 2 de la mañana, dando el servicio. Yo voy a seguir trabajando siempre por lo de abajo y por lo más necesitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!